Sí, cuando arrancamos la idea fue esa, cuando entramos acá que lo encontramos con todo lo que había que reparar, sabíamos que iba a ser difícil, duro, pero bueno, la idea era restaurarlo para volver a dejarlo como originalmente era, ¿no es cierto? Así que bueno, fue, ya te digo, muchos años, pero bueno, llegamos, luchamos por la causa para llegar a lo que queríamos. Bueno, se logró. Se logró. Y no solamente se logró esto que está bellísimo, es como, bueno, la gente que lo conoció antes se va a dar cuenta que trataron de mantener, ¿no es cierto?, el patrimonio. Sí, no, por supuesto. O sea, era mantenerlo para el fin que fue creado en la sala, ¿no es cierto? Entonces tratamos de lo que estaba, dejarlo mejor todavía, porque, no es cierto, había muchas partes que cuando estaba el cine se habían volteado palcos de arriba, por ejemplo, en el año 70, y lo volvimos a hacer lo original y lo dejamos todo como tenía que ser, ¿no es cierto? Así que, bueno, yo creo que está bastante presentable y siempre tenés cosas para mejorar. Lógico. Pero aparte, sí, y aparte de esto que, bueno, estamos viendo el escenario, estamos viendo los palcos, ustedes también en estos 14 años hicieron un salón de fiesta. Claro, nosotros, o sea, cuando estamos trabajando con la parte del subsidio que en ese momento, por infraestructura, veníamos trabajando en los camarines, en los baños, en parte de la bañilería, nosotros íbamos, con el alquiler poco que recibíamos, íbamos trabajando en la parte de arriba del pool, donde se encuentra el salón, que es de la Sociedad Italiana. Y ahí se encuentra un salón de fiesta para 200 personas. O sea, que es un salón importante también, que realmente va a haber una exposición de artes plásticas, que es uno de los talleres de la Sociedad Italiana, o sea, enseñanza de lengua italiana y artes plásticas. Así que va a haber un salón que se van a quedar realmente, más que nada, el socio que quiere conocerlo para ver lo que estamos haciendo, van a haber un salón importante. O sea, quizás le falta afuera algo de pintura, pero adentro está de primera, terminado, como para que se pueda disfrutar. Estamos en este momento en los trámites de habilitación, ¿no es cierto?, para que se pueda usar, ¿no es cierto?, claro.